Vamos ahora al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Por si no lo viste, este es el resumen de primera mano. Esta mañana en Puerto Peñasco reportaron el hallazgo de una ballena gris que quedó varada en la playa. Entre Ciudadanos y la Marina ayudaron para mantenerla con vida y regresarla al mar. Reporta la Secretaría de Salud, cero defunciones por COVID-19 en Sonora y 74 nuevos casos de contagios. En este mismo tema, la gobernadora Claudia Pavlovich en redes sociales anunció que por un acuerdo con autoridades del Condado de Pima, habitantes de Sonoyta, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado pueden acudir a aplicarse la vacuna anticovid en la garita de Lugville. En el Valle del Yaqui, no para la violencia, luego de que por lo menos dos domicilios fueron rafagueados con armas de grueso calibre en Loma de Huamúchil y Cocorít. Golpe al narco en Sonora, personal del Ejército y de la Fuerza Aérea aseguraron media tonelada de posible metanfetamina y 14 kilogramos de presunto fentanilo en Cajeme. El presidente López Obrador anunció que el gobierno creará la empresa GasBienestar para que así pueda cumplir con su promesa de que no aumenten los precios. Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas. GasBienestar te va a llamar. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias Río Gutiérrez, director editorial del Semanario de Sonora Primera Plana, por esta síntesis informativa.